el diablo no se divide teniendo yo voy a hacer una campaña para la actividad La mujer está buscando el apoyo, ellos saben que tienen el Espíritu Santo y están contando con los adultos. ¡Gloria a su hombre! Pasa por los mínimos. Te cae el cuerpo. Hay una que duchar. Aleluya, México. Me he dicho a un hombre que le va a predicar el mandataje. No, no, yo me he quedado. Mata a los 36 hombres, le digo. Por la desobediencia, pues no esperan. Por la ligereza, dile, deja la ligereza. Take it easy, Flav. Joby, pues vamos con take it easy. Es mejor estar tranquilito que va a acompañarnos. Ejé, ejé. Aquel que te está haciendo villas, cuidado con una voz de cándido. A la voz de cándido. Gracias. Dice.